colorín colorado el final de la comuna ha llegado después de casi dos años viviendo juntos creando contenido juntos creando memoria juntos este oficialmente es el último podcast que vamos a estar grabando pero digo que es el último podcast no el último podcast que vamos a estar grabando estaba creando sus bien bueno el podcast de la comuna sigue vivo la comuna no el podcast vamos a seguir grabando episodios espera el próximo la semana que viene pero la casa la ecuación de todos vivir juntos eso oficialmente está terminando estaba tratando de crear un poco de suspenso pero antes de entrar en los detalles esto se sube yo sé que para muchos esto es una ocasión que debe ser triste debe ser que debemos estar aquí con los hombros caídos y lágrimas bajándonos por los por los cachetes ese no es el caso todos los celebramos las etapas cierran pero la vida continúa y para celebrar todo lo que hicimos aquí en la comuna etcétera etcétera hoy estamos traído ustedes por nada más y nada menos que cuantró el licor de naranja que eleva todas tus experiencias de coctelería de salir a janguiar añádeselo a tu margarita a tu sangría a tu cosmopolitan y como y como vamos a hacer aquí hoy que este es el hack de la vida paso nos pasamos una cervecita mira este este es el hack que yo quiero ver en todas las barras de puerto rico chequeate esto este es el hack que yo quiero ver porque yo lo dije dos veces yo acabo de tener un peo mental yo creo que tú pensaste que estabas grabando un tiktok o algo y le tiraste pero déjame me tiraste un segundo este es el hack que quiero ver en todas las barras de puerto rico porque sabe delicioso pides una cerveza en este caso tenemos una medalla la vas a abrir vas a coger un sipi este sipi estuvo glorioso que lo llevo esperando ese sipi como 7 horas abres una botella de cuantró y entonces ese sipi que cogiste lo vas a rellenar con un shot de cuantró ahí coge entonces te le vas a meter un chiqui 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 chiqu Porque en verdad es todo limón, o sea, las cervezas, qué sé yo, mexicanas o de playa, muchas te dicen que prima el limón, pero nadie te dice chino. Lo que pasa es que el limón acaparó el mercado de los licores, se convirtió como en el Batman en cuestión del cítrico que la gente usa para añadirle a sus cervezas, a sus cócteles, como que creó como una especie de monopolio, pero yo estoy contigo, la china puede que le dé mejor sabor. Claro. O sea, el jugo de china solo, natural, sabe más rico que el jugo de limón solo, yo pienso. Ah, 100% el jugo de limón solo es como meterte en un baño de ácido. O sea, yo creo que Jeffrey Dahmer usaba limón para deshacer los... Diablo. Él ni lo hacía porque lo tenía en la nevera. Pero el punto es, ¿cuándo fue la última vez que tú te metiste una china al casco? O sea, una china fresca, olvídate del jugo. Tú picaste una china y le metiste dientes a los... Hace demasiado tiempo. Papi, o sea. O sea, la última vez que lo hice, tú vas a que haya sido mi viejo chamaco que en los torneos de voleibol y eso que traían chinas, pero en verdad yo no suelo a comer chinas así de merienda. Pues la próxima vez que lo hagas, te vas a convertir en una persona que tú ni reconoces, porque yo lo hice hace poco, que Andrea, nuestra hermana, compró china. Ella ni se debe enterar que yo me comí todas las chinas. Ella debe haber pensado, ¿para dónde se fueron todas las chinas que yo compré? Te lo garantizo que lo pensó, pero tal vez no te lo digo. Pero es que fue una de esas cosas que tan pronto piqué una y le metí un mordisco, como que se activó algo en mí. O sea, como un sentido de placer. Uno se pone hasta como medio agresivo cuando algo te gusta tanto. Es como, casi quieres tirar la china contra la pared y fue como... Y las piqué todas. ¿A ti no te pasa que a veces te coges a ti mismo como que comiendo demasiado agresivamente y como que en la mente estás... Pero cálmate, espérate, ¿qué está pasando? O sea, como que uno está, qué sé yo, tienes un hambre cabrona. Solamente me pasa... Y te coges a ti mismo comiendo como un animal. Y te tienes que calmar un poco. Eso solamente me pasa en casos súper extremos en donde tengo una de esas hambres que es como... Que los dientes se empiezan a juntar así como cuando uno ve un periquero por ahí. O sea, que es casi como ayer que yo llegué a casa y la comida ya estaba en la mesa, pero yo tenía tanta hambre que saqué un jamón, un pavo de la nevera. Porque yo tenía que enfoque y masticar algo. O sea, ese nivel de hambre solamente me pasa así. Pero en realidad, yo juzgo... Para mí es bien importante a la hora de comer, especialmente si estoy comiéndome algo que me gusta un montón, el tiempo que me va a durar. A mí no me... Yo no soy el tipo de persona y en verdad juzgo al tipo de persona que... Que le gusta algo y se lo monchea como en medio segundo. Yo no estoy hablando de comer en público porque pues trato... Yo cuando estoy comiendo con más gente, pues trato de ser consciente de cómo estoy comiendo. Yo digo más cuando uno está solo... O sea, ponle que tú pediste comida a tu apartamento, son las siete y media de la noche, tienes un hambre cabrona, te llegó la comida y de la nada te encuentras comiéndotelo como un salvaje. No, porque yo quiero que me dure lo más posible. O sea, yo soy el que... Qué sé yo, por decir, si es un churrasco que está en la madre, le cojo un bocado al churrasco, me lo disfruto en la boca, cierro los ojos, suelto los utensilios, como que me recuesto así para atrás en la silla, hago parles ruidos de los de... Dejo que eso como ese bocado marine, porque yo no quiero que se acabe. No, pues yo juzgo la verdad. Cuando me quedan como cuatro bocados, ya yo estoy empezando una depresión. Yo como bien rápido. Si a mí me gusta, yo me lo voy a comer como en... O sea, te digo, o sea, si el plato dura dos minutos es mucho. Sí. Pues yo estoy, yo a la... Te digo, cuando a mí me gustan cosas, yo tengo en mi mente como un chip, como las pantallas de Batman, así que él está viendo toda la ciudad gótica. Pues yo estoy analizando, ok, cuántos bocados me quedan, cuánto tiempo le puedo sacar este disfrute. Pero no hay nada peor si una persona como yo y una persona como tú están compartiendo un plato. Esa es posiblemente la peor situación en el mundo. O sea, a alguien que le gusta tomarse su tiempo, a alguien que le gusta comer rápido. Porque si estás compartiendo con esa persona, maybe eres tú, que comes lento, pues yo estoy todo el tiempo consciente de que tú no has cogido el próximo bocado, porque yo quiero estar en pace contigo. Yo creo que tú cojas la misma cantidad de bocados que yo, porque lo estoy contando en mi mente. Pero entonces si yo te veo... Mmm... Mmm... Ay, qué rico. Es como que come, cabrón, que yo quiero comer mi próximo bocado. Entiendo, sí, porque uno nunca quiere ser la persona que terminado de comer y estás viendo a la otra persona disfrutarse lo que ya a ti se te acabó. O simplemente quiero poder comer yo, porque sé que si yo me voy d-gen, pues me voy a comer el plato y tú no vas a coger ni un bocado. Y el problema con comer rápido también es que de repente tú piensas que te quedaste con hambre, pasa media hora y estás... Es que no te cabe ni una migaja de arroz en el estómago. Me pasó en mi cumpleaños. Fui a cenar ahí a Viga, que ahora mismo es mi pizzería favorita. Una de mis pizzerías favoritas que está exótica. Y es una de esas situaciones que, pues, solo era Ana y yo comiendo. Ella obviamente come como mitad de lo que yo como, pero pedimos una pizza completa y quedaba un slice. Y ya yo estaba repleto, pero fue una de esas como que no quiero tener que pedir la cajita, botar esta pizza en mi cumpleaños. Me convencí a comer la pizza y estaba. Sí. O sea, al garo de Pacquiao. Sí. Yo pienso que debe existir una aplicación para todo hombre que esté en una relación con una mujer que come poco y a la hora de salir a comer a un sitio que te gusta, como en el caso tuyo, Viga, la pizzería. Que es... O sea, que cuando uno ve esos sitios, uno quiere probar lo más posible. Uno quiere poder pedir dos pizzas, maybe un aperitivo. Pero el factor limitante es que tu pareja come poco. Así que la realidad es que con una pizza te vas a llenar. También es un hack porque te puedes comer lo que ella no se come. Sí, pero en ese caso no es un hack porque cuando uno ve a una pizzería como Viga, uno quiere probarlas más... O sea, tú quieres probarla de honey pepperoni, quieres probarla de hongo, pero el problema es que solamente puedes pedir una y hasta sobra porque tu pareja lo que se come son dos slices como mucho. Pues imagínate, en esta aplicación, personas solteras que quieren ir a comer a Viga, pero no tienen con quién ir. Y tú pones, mira, somos una pareja y esa persona se puede unir a tu mesa de forma respetuosa, no se va a meter en tu conversación, lo sientas lejos. Y entonces es como que compartes plato, esa persona paga por su parte, que tú no tienes que cargar el equipo a nivel económico. La persona gana porque puede probar de más en Viga, está sola y ustedes ganan porque también pueden probar de más. O puede ser como, tú sabes cuando Uber sacó Uber Pool, como de carpool, que tú podías pedir un Uber y salía, qué sé yo, en mitad del precio de un Uber normal, pero el cacho era que podía, si tú estabas en el camino de otra persona que pidió un Uber, pues se montaba esa persona y pues estaban los dos juntos en el mismo Uber. Exacto. Suponle que los dos vamos a Dios San Juan, tú vas a La Grieta y yo voy a este otro lugar, pues cogemos el Uber juntos, pero para anoche separando y nos conocemos. Pues puede ser eso, pero para pedir comida. Sí. Yo pienso que maybe funciona mejor en restaurante, en Uber Pool a mí tú no me pudieses pagar suficiente dinero para yo pedir un Uber Pool. Yo en college un par de veces bien pelado pedí un Uber Pool. ¿En college? En las veces que visitaba, qué sé yo, New York o ciudades así que había un Uber Pool, lo cogí un par de veces. Ya. Y era como que uno se corría la chance porque uno estaba bien pelado y maybe no tenías que buscar a nadie. Porque era más barato, pero entonces era, solo buscabas a alguien si estaba de camino. Esa era la ejecutoria. Uno quería no tener que buscar, poder gansearte el ride solo, pagando por un Uber Pool. Porque obviamente ellos quieren hacer su dinero también. Sí, eso es como cuando el maestro está dos minutos tarde a la clase y entonces te empieza a entrar a la cabeza la idea de que maybe no va a venir o viene un sustituto, se va a cancelar la clase, bicho, él no se va a cancelar tres carajos. Bueno, yo voy a echar un poquito más de cuantro a mi... Nos estamos dando shots aquí que nos desviamos del tema. El punto es que la comuna... Ya nosotros estamos oficialmente mudados de aquí. O sea, nosotros vinimos hoy nada más que para grabar este podcast. Ya yo estoy viviendo en un apartamento que conseguí. Sebastián está viviendo con nuestra querida madre, que allí también está Andrea. Llevamos que como un mes, yo diría... Tío, mudados como dos días. No, no, dos días mudados, pero como un mes... Como un mes que decidimos irnos de la casa, sí. Desde que se tomó la decisión y llevamos... Y ya nosotros en septiembre, hoy es 2024, este año es 2024. Nosotros en septiembre del 2022 fue que oficialmente nos mudamos como la comuna a Dorado. No me recuerdo exactamente ni cómo fue que empezó la idea... Oye, yo me acuerdo exactamente cómo empezó. Fue una noche. Tú estabas viendo en Isla Verde, yo estaba viendo en Punta Las María. Ah, exacto. Porque éramos técnicamente vecinos. Y en ese entonces ahí te gustaba mucho una barrita que estaba ahí al frente del apartamento donde estabas viviendo. Ajá, Papical. Papical. Y yo creo que fue una de esas noches random. No me acuerdo si estábamos en la playa antes, si estábamos juntos antes, pero caímos ahí en Papical. Era como un jueves, nos estábamos dando unos tragos. Y ahí tú estabas en tu... Como que tú estabas empezando a romper en TikTok. Sí. Como que estabas dándole duro. O sea, subiendo como tres o cuatro videos al día. Sí. O sea, tu adicción de ese momento era full crecer en TikTok y en las redes y se te estaba dando. Y yo en ese entonces no estaba para nada como que involucrado en las redes ni subiendo contenido, pero pues siempre de alguna manera u otra me involucraba, lo hablaba mucho contigo. Y no sé por qué se nos ocurrió la grandiosa idea de mudarnos como un content house, que llamamos la comuna en ese entonces. Sí. Y me acuerdo que esa noche nos pusimos a buscar en Airbnb que si casa en Río Grande con cancha de baloncesto, piscina, cancha de tenis, que costaba como 40 mil dólares al mes. Sí, literal. O sea, empezamos de ahí a pues fuimos bajando, bajando, bajando y llegamos a Dorado. Y el resto de historia. Eso es como toda persona planeando una vacación que tú empiezas con un precio que no solamente está fuera de tu alcance, sino que está fuera del alcance del alcance del cual está afuera. Y uno va bajando de ahí hasta que aterrizas en, uno empezó con 40 mil y uno aterriza en una vacación de 1500. Pues eso fue lo que nos, ya lo yo me acuerdo de esa casa en Río Grande. Esa casa estaba hija de la gran puta. En la madre. Y en eso, yo me recuerdo que todo pasó súper rápido. O sea, tuvimos esa conversación y como... A las dos semanas. A las dos semanas nos estábamos movilizando. Sí. O sea, me acuerdo que ya yo creo que tuvimos esa conversación y tú al otro día o a los dos días ya estabas viendo casas por ahí. Fuimos a Dorado. La única que vimos fue en Dorado. O sea, y fue una casa... Fue bien interesante, de verdad, que la comuna. Porque yo creo que mi parte favorita fue esa primera faceta. Yo creo que mi parte favorita de todo lo que yo hago es la faceta de imaginarte lo que va a ser. Como que hacerte la película de lo que va a ser la película. Esa siempre ha sido mi parte favorita de la vida en todo. Porque después la vida pasa como va a pasar. Y pues en base a lo que uno se esperaba, pues, ¿me entiendes? Todo acaba siendo una semidecepción. Pero... No, cabrón, tampoco te pongas así. ¿Qué carajo? O sea, tampoco así. Hay cosas que sobrepasan las expectativas de uno de una manera positiva. O sea, ¿cuántas veces tú has ido, qué sé yo, a un restaurante que se ve medio rinky-dinky y acabas comiendo cabrón? ¿Cuántas veces acabas yendo un viaje, una vacación, que te dices ¡Ah, ese lugar a mí no me llama tanto la atención! Pero el corillo termina estando bien activado y la pasan cabrón. Sí, es verdad, es verdad. Con restaurantes me... Eh, con restaurantes me pasa a veces. Con Super Chef definitivamente me pasó. O sea... Sí, porque además con lo que tú estabas medio escéptico de salir en la televisión, como que dar ese brinco de, pues, las redes a las medias... A los medios tradicionales. A los medios tradicionales. Y resulta que todavía están vivos. Resulta que están vivos. Resulta que todavía están vivos. Sí, y mal que un antes y después de tu carrera definitivamente. Sí. Porque yo lo he notado. Definitivamente. Pero el punto es que lo que te digo es que en mi mente yo tenía esta, como esta visión así como Tim Ten de los tiempos aquel de Jake Paul, de nosotros el contenido y la cosa, que de alguna manera acabó siendo una versión hasta mejor de eso porque todo el mundo pudo crear como su identidad propia. O sea, no se convirtió en una cosa de que estábamos todos tan atados al concepto comunal. Bueno, en algún momento, o sea, yo creo que al principio tal vez lo tratábamos de esforzar un poquito y maybe si no era el caso era como que, ah, pues, no estamos como que haciendo lo que dijimos, la comuna, qué sé, hay que hacer más videos juntos. Pero realísticamente es que antes de mudarnos a la comuna no creábamos contenido juntos y viviendo en la comuna nos dimos cuenta que tal vez, pues, maybe tú eres un creador de contenido más individual. Yo todavía estaba encontrándome. Andrea todavía no estaba ni cerca. No es ni, ella todavía no es creadora de contenido. Todavía no es creadora de contenido, pero todavía no estaba ni cerca, yo creo que como que ni a su mundo de emprender. Ella todavía estaba trabajando full time, o sea, estaba en otra vida. Que yo creo que fue como un proceso de darnos cuenta de como que qué tipo de creativo, persona, profesional somos. Me recuerdo así que al principio, es verdad, al principio era como que estábamos chocándonos con lo que nosotros entendíamos que era la idea de cómo se supone que creáramos contenido juntos. Sí, porque se suponía que hagamos todos los trens, hagamos un bailecito. Y vamos juntos a todos lados y el resto. Bueno, tratamos de bloguear por un rato y a mí no me molestaban los blogs, a mí me gustaban los blogs. A mí me gustaban también. Están aquí en este canal de YouTube. Sí, pero pues me imagino que se nos acabaron las cosas que hacer. Era como que, ah, pues fuimos a comprar un árbol de Navidad. No, yo sé lo que le pasa a los blogs, que yo creo que yo caí en una depresión y los dejé de hacer. Posiblemente. Posiblemente. Los blogs, por alguna razón, siempre que empiezo los blogs, es casi como que estoy a punto de tener una depresión. Pues maybe ya si ven un blog, empezando mi blog, mi canal de blogs de nuevo, pues ya saben. Sí, siempre se me ha hecho difícil hacer blogs de una forma que no resulten como, ah, meterme una presa. Por alguna razón, crear contenido para YouTube mentalmente es como bien distinto. Para las redes es difícil mentalmente porque uno está pendiente 24-7 y es una cosa como que rápida. Así que pasan seis horas y ya tú te sientes que estás fuera del juego, pero YouTube, la presión que uno se mete es distinta. Es como... Es que las redes yo creo que, aunque es igualmente difícil, siento que todavía hay maneras de crear contenido sin tener que sentirte que como que tienes que crear este súper concepto y que todo tenga el ton de ir, el título, la mierda. Que en teoría tú puedes hablar, o sea, un video de tú hablando en el carro puede ser un buen contenido. No, pero que también en la... Para YouTube tienes que como que, ah, pues vamos a probar las 80 mejores pizzerías de Puerto Rico, ¿me entiendes? No, y en Instagram tú puedes subir un videito tonto que grabaste en cinco segundos y llega a 100.000, 200.000, 300.000 views. En YouTube de repente subes un blog que te tomó tres días hacer y lo vieron 400 personas y es como... ¿Coki? Como que de repente te sientes así como... ¿Me entiendes? Como una persona en una obra de teatro que a nadie le gustó. Todo el mundo está mirándote como diablo. Bueno, en el 2023 yo subí contenido a YouTube por primera vez y fue como que, ah, no sé. Y no fue que me fue terrible porque mi primer video en la vida cogió como 1.500 views. Sí, te estaba yendo bien. Pero fue una de esas cosas que es como que, mano, no puedo batallar todas las guerras de una. Como que tengo que escoger mi lane. Sí. Pero esa etapa de Dorado estuvo interesante. Esa etapa de Dorado estuvo bien interesante en gran parte porque nos fuimos para Dorado. Ninguno de nosotros éramos de Dorado. Tenemos nada en Dorado. Nos fuimos para allá que no es que sea tan lejos pero por más que sea está removido de todo lo que nosotros teníamos que hacer. Y una parte de Dorado, una urbanización de Dorado como que bien estereotípico suburbia. Y estábamos pagando una renta carísima. Carísima. Que fue la razón principal por la que nos fuimos fue porque de repente nos despertamos un día y es como ¿Cuánto es que nosotros estamos pagando de renta aquí? Es que no se ha sentido de ninguna manera. Yo creo que fue exactamente eso que pues salimos del high de la conversación de Papi Carl de como que vamos a hacer esta casa de contenido y obviamente uno en esa etapa uno lo que piensa es en las referencias en como que lo que se puede convertir. Como que uno ya se imagina en el house tour de Jake Paul y este y el otro pues vamos a romper pero una vez uno llega es como que ah diablo espérate esto es un poco más distinto de lo que pensábamos. Y nos dimos cuenta que en verdad no hacía sentido en ningún aspecto o sea no hacía sentido en lo que pagábamos de renta en donde estábamos en Dorado el tamaño de la casa en verdad no necesitábamos una casa tan grande La casa tenía cinco pisos Sí, era como tres, cuatro pisos y un rooftop para arriba Sí, mi cuarto era en el tercer piso que yo todos los días tenía que mandarme las cinco pisos de escaleras hasta llegar a dormir para después si te daba sed por la noche tenías que bajar las cinco escaleras pero en verdad aparte de todo eso yo la pasé cabrón en Dorado o sea hay memorias bien cabrón en Dorado porque Y estábamos peliculeando es como de repente se sintió como wow y esta casa que carajo nosotros hacemos aquí como esto esto es nuestro A mí me encantaba ver tele ahí en el family estaba hijo de puta o sea habían partes que yo me gustaba de Dorado pero obviamente pues llegó un punto que no es el sentido así que Si yo hubiese estado mejor económicamente y si no hubiese caído en las depresiones que caí ese final me lo hubiese disfrutado hasta más Es que creo que no confligió con la etapa de vida en la que estábamos como que pues yo estaba tratando de lanzarme más pues hacer algo más por mi cuenta que obviamente no es la mejor situación para uno estar pagando un cojonal de renta tú tal vez estabas en tus batallas mentales como que no confligió con la etapa de nadie yo creo pero que se yo en par de años ya cuando uno esté más tranquilo o agobiado después de todo el meneo y la mierda puedo ver como ese Arias te cool una casa así te cool y fíjate yo yo soy peculiar yo no sé cómo tú eres con estas cosas yo no soy tan nostálgico o sea yo soy bastante robótico a la hora de cambiar la página o sea por ejemplo ahora nos mudamos ayer o sea yo no me he permitido tanto el 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 sentarme con mis sentimientos y nostalgiquial y voy a extrañar esto voy a extrañar lo otro ya yo estoy en mi apartamento y ya yo estoy en la próxima etapa que por ese lado no tengo recuerdos tristes pero sí siempre me quedo con recuerdos super positivos acerca de casi todas las experiencias que tengo y estuvo cool yo creo que también fue una de esas cosas que que me la me la agradezco y no las agradezco a nosotros cuatro en cuanto a como no tuvimos miedo a soñar o sea no no tuvimos miedo a tener una idea ejecutar esa idea y después pues reaccionar cuando pues neces cuando pues maybe resultó que no fue la mejor idea en cuestión de la casa en dorado y pivoteamos esta casa acá o sea que que yo creo que nos probamos los los cuatro nos probamos a cada uno que pues somos personas que estamos dispuestas a tomar ese riesgo que estamos dispuestas a invertir en lo que son nuestros sueños a maybe hacer cosas que están un poquito fuera de nuestro alcance en el momento pero que si las hacemos maybe no estarán fuera de nuestro alcance en algún futuro cercano que yo creo que en ese sentido estuvo bien cool y yo no creo que es un accidente que a raíz de tomar esa decisión maybe no tanto como colectivo pero individualmente Andrea renunció a su trabajo y ahora le está yendo muy bien con lo suyo tú renunciaste a tu trabajo y te está yendo súper bien con lo tuyo a mí me está yendo súper bien con lo mío Jornest le está yendo súper bien con lo suyo ahora va a sacar su álbum próximamente o sea que yo creo que no es un accidente que eso como que sembró en nosotros ese como fearlessness que a veces uno necesita en estas cosas artísticas en estas cosas que son por tu cuenta Dios que yo creo que aunque aunque lo que sea que estábamos creando no eran colectivos pues si ayuda a uno vivir con gente que está en la misma misión porque yo viviendo en casa de mamá todo este tiempo en el apartamento que yo vivía antes que vivía solo tal vez nunca me hubiese nacido hacer todo lo que he hecho hasta ahora porque no hay nadie en verdad motivándome a hacerlo claro digo no quiero decir que no hubiese pasado porque tal vez quien sabe y hablo por mí hablo por estoy seguro que por Andrea hablo por Jornest o sea digo me atrevo a hablar por Jornest la humosis o sea el tú estar alrededor de personas que están levantándose todos los días a meterle y tú ver como que espérate me puedo tirar en el sofá todo el día y desperdiciar el día o puedo seguir el paso de estas personas porque la motivación no siempre es dale que alguien te está diciendo levántate métele vamos por encima o sea rara vez es verbal por lo menos en el caso de la dinámica que nosotros creamos aquí era como que tú te levantas y ya a las 8 y media de la mañana está todo el mundo haciendo algo y después por la noche recapitulamos y por la noche yo tengo esta idea yo tengo esta otra idea nos damos feedback o sea que estuvo cool que nuestra dinámica lo que nosotros pensamos que iba a ser una dinámica más frente a la cámara de crear contenido juntos que hicimos un montón de contenido juntos lo más brutal fue la dinámica fuera de cámara de ese grupo de apoyo a mí de hecho el martes que me encontré yo la co el martes fui a San Juan Moda y me encontré a par de gente ahí random y un chamaco de hecho me preguntó como que me interesa él vino donde mí y me dice que le interesa crear contenido como yo hice para empezar y yo no sé qué preguntas que te hacen por ahí de vez en cuando y mi contestación fue esa como que en verdad yo personalmente no me veía como una persona que estuviese en este mundo para nada pero como que ese framework de como que ah pues poder hablarlo con alguien que también lo está haciendo ah pues tú hiciste este video que tal vez tú leínes más de comedia o de otra cosa pero lo mío es de otra cosa pero pues uno obviamente al estar en este mundo entiende más o menos pues cómo capturar la atención de la gente cómo estructurar un video cómo editarlo cómo hacer ciertas cosas que sin ese feedback tal vez yo no hubiese no me hubiese motivado a aprender por mi cuenta o por darme cuenta por mí por mí mismo de como que ah pues déjame zumbar 80 videos hasta que uno se se mueva bien oye y ese es el poder de dos cosas número uno el tú ver de cerca especialmente en una persona que uno conoce especialmente en una persona que está relacionada a ti que es posible exacto esa ya es la primera pieza de evidencia que uno necesita como para perder un poquito el miedo y número dos pues uno va aprendiendo del lado científico eso mismo ok pues cómo yo puedo preparar una pieza de contenido yo estoy viendo que él lo hace así pues cómo yo le puedo aplicar las cosas que estoy aprendiendo de esto a los intereses que yo tengo o sea que son cosas súper reales y de hecho a mí también me hicieron una pregunta parecida esa en estos días y yo creo que esa es la razón que acabo de reflexionar de lo de no tener miedo y lanzarnos y la renta estaba completamente fuera de nuestro alcance pero volviendo vimos la visión vimos algo más allá de el mero pago mensual que alguien estuvo en la convención de cono el fin de semana pasado y vino un chamaquito también y coño yo me encanta o sea siento que tengo una inclinación bien fuerte por crear contenido pero no me atrevo que van a decir mis panas que va a decir la gente alrededor mío y el consejo que le di a él es el consejo que le doy a todo el mundo y que de muchas maneras yo estoy orgulloso que yo seguí a veces sin darme cuenta por ignorancia propia pero es simplemente que no te importe una verga o sea el que no te importe el no tener miedo porque que es lo peor que va a pasar no puede pasar absolutamente nada malo digo uno tiene que estar uno tiene que estar listo para vivir todas las etapas de tus alrededores ¿verdad? porque al principio cuando uno primero empieza y tal vez ese primer video coge 10 likes 2 likes ahí tal vez pues el tono más es montándotela como si pero tú sabes que yo pienso que yo pienso que uno subestima las amistades de uno yo creo que eso es algo que pasa mucho y mucha gente cuando dice que tiene miedo por el que van a decir otras personas a lo que en realidad se refieren es que voy a decir yo mismo o sea son inseguridades propias que se las achacan a su entorno porque por lo menos en mi experiencia y estoy seguro que en la tuya también si obviamente los panas siempre joden con uno ah esto y lo otro pero los panos tus panas son tus primeros fanáticos son las primeras personas que están viendo tus videos que le están dando like que cuando te reúnes a tomarte una cerveza coño vi el outfit que hiciste estuvo duro pero esto lo otro te hacen un chistecito porque eso es lo que hacemos los hombres los hombres la manera que mostramos amor es vacilándonos y es más fácil de comentar porque que uno va a comentarle el trabajo de contabilidad del pana exacto hiciste este número como que pues uno no puede es algo público que todo el mundo consumió no y que y tus panas son tus primeros fanáticos en ese sentido te dan ese primer ese primer sentido de que alguien está viendo tu trabajo de que alguien está reconociendo tu trabajo aunque sean 10 likes pero esos 10 likes tú los sientes de cerca porque te están comentando de eso así que tú publicas un video y de repente es como wow vi el outfit duro rompiste ah charreaste sea cual sea el comentario alguien cercano a ti lo vio y tú estás sintiendo ese feedback inmediato que por ese lado yo siempre he sido partidario de que subestimamos las amistades subestimamos los familiares o sea por lo general y con excepciones que estoy seguro que cada cual tiene circunstancias distintas por lo general las inseguridades son propias y quien se tiene que mirar al espejo es uno mismo y realizar como que el que tengo miedo soy yo y no es miedo de que va a decir el pana mío es miedo si charreo es miedo si hago algo y a nadie le importa esa batalla es contigo y yo creo que es importante reconocer ese primer paso para entonces poder sobrepasarlo y marchar hacia adelante sí, sí estoy de acuerdo porque el tema este clásico de es que todo el mundo decía como que nadie creía en mí es como que ¿quién no creía en ti? ¿quién es toda esta gente que estaba como parada haciendo una huelga al frente de tu casa porque no creían en ti y previniéndote de que tú subieras música o subieras contenido como que sí, sí pero eso es gente ya como que sabotándose a ellos mismos y yo lo entiendo porque ese instinto lo tengo yo todos los días es más fácil uno tener mil razones de por qué no se te dio que en verdad José Alpa que se te dé sí, pero eso esto que yo estoy diciendo y de lo que estamos hablando se repite porque yo yo mismo estoy pasando ahora por un proceso similar que es cada vez que yo siento que subo un escalón se repiten esas mismas inseguridades simplemente que se repiten de un escalón más arriba pues ahora hice lo de Superchef el show ha sido un éxito rotundo número uno en toda la televisión de Puerto Rico el feedback se siente en tiempo real pues de repente yo me he estado porque el show se está acabando ya no le queda mucho tiempo y pues ya yo de repente me he estado levantando como que ¿y ahora? ¿y si este ya fue el pic? ¿y si de aquí todo lo que va es uno directito en picada hacia abajo y ahora yo me estoy mudando estoy pagando un apartamento charriaré la gente le dejaré de importar y uno empieza a juzgar todas sus próximas movidas como que ah pero esto otro no es algo o sea yo solo tengo que subir de nivel ahora como que ahora yo no puedo bajar a hacer esta otra cosa como que tiene que ser algo más grande que lo que hice antes que uno pues fíjate a mí lo que me pasa especialmente con lo del show me pasa más como que siento mucha presión por 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 como he estado o sea últimamente mi agenda ha estado hasta la hasta la belga de ocupada ya sea con trabajo de publicidad de publicaciones con marcas en las redes con el show y eso que siento que no he tenido tanto tiempo para hacer el contenido que usualmente hago y que fue el primero que me dio a conocer y pues ya entonces es como puñeta pues siento que estoy abandonando esa parte de mí y tengo que regresar y hacer estupideces y el arrebatado a Walgreens y es como que siento me siento de repente y yo creo que volviendo estos son todas inseguridades pero el cerebro es traicionero con cojones y son inseguridades de si estoy rompiendo acá pero siento que estoy abandonando esto otro y estoy charreando son inseguridades pero también uno tiene que entender que en todo juego hay etapas mano o sea igual que al que al cantante o actor actriz que se yo que se va súper famoso súper comercial lo juzgan de como ah te fuiste comercial ya lo que haces es charrería o lo que canta es como que pues abandonaste tu nicho o lo que sea pero en verdad yo creo que eso es parte de la evolución natural de un profesional un artista si es que uno está para esa vuelta obviamente hay gente que se queda más en su nicho pero pues tal vez se quedan en ese en ese lane por el resto de su carrera pero esto depende de lo que uno quiera lograr porque no y al fin y al cabo es lo que yo trato de recordarme todo el tiempo que no sé por qué tengo una batalla con esto constante y por más bien que me vaya o sea este el año pasado fue el mejor año profesional que he tenido este año está mejor que el anterior o sea en teoría vamos en buen camino pero es una de esas cosas que pues es como siento que mientras mejor me va a veces más triste me siento y uno también tiene que entender para que uno hace todo es mi pregunta es como en qué momento es que uno se puede disfrutar o sea en qué momento uno coge un día o sea es como ¿me entiendes? llegan llegan los días full que uno uno puede reflexionar cien por ciento pero tú ahora mismo estás pues en tu ascenso o sea como que tú estás disfrutando el momento ahora mismo no valdría la pena sería yo creo que contraproducente tú sentarte seguidamente tú vas a ponerte a pensar reflexionar de lo que está pasando de tu carrera qué significa no tanto de lo que está pasando es lo más difícil que se me hace ahora mismo es estar presente o sea estar como que disfrutarme un momento cotidiano un momento mundano sin tener el cerebro corriendo en 15 otras direcciones de preocupaciones futuras de preocupaciones del email que tengo que contestar de la cosa que tengo que hacer la llamada que se me olvidó contestar es una mierda yo o sea yo que qué sé yo no estoy ni en una fracción del nivel que tú estás ahora mismo siento que mi cabeza está en mil fucking lugares a la misma vez sí pero es que tú sabes que no tiene que ver con el nivel no tiene que ver con la cantidad de seguidores no tiene que ver con la cantidad de trabajo es la preocupación la inquietud por no decirle preocupación mental que conlleva esto que uno hace o sea porque es a veces yo hasta me encuentro añorando lo que en aquel momento lo odiaba así que son añoramientos pendejos pero esos momentos que tenía trabajo más de oficina en tiendas que es tú sal yo me recuerdo yo pienso tanto en ese feeling de cuando llegaba la hora de ponchar irte pa'l carajo ese feeling mental de desconexión por completo de tu vida profesional o sea era como que mi vida profesional está en el pasado hasta mañana a las 9 de la mañana y lo que tengo de frente el resto de la tarde de la noche es mi vida personal o sea yo me he encontrado hasta romantizando esa esa existencia aunque tenías que llegar al trabajo el otro día a las 9 de la mañana pues tal vez no requería tú tener que ser un personaje para ese trabajo ni nada porque a veces uno tiene un trabajo que simplemente lo que hace es llegar trabajar en la compu por 8 horas e irte que pues ya el mundo del entretenimiento pues requiere mucho más de uno en términos de como que energías de pa' tengo que hacer esta promoción para esta marca donde tengo que hacer este tipo de no personaje pero como que lo tengo que decir con esta emoción ahora hago un video con esta otra emoción ahora hago esta otra cosa que tengo que estar pues que es bien diferente yo pienso y no es tanto ni por el trabajo yo creo que yo siempre he sido un imbalance emocional yo siempre he sido como explosivo las altas son bien altas a veces las bajas son bien bajas y se me hace difícil encontrar el punto medio y vivo como en búsqueda de ese punto medio de como que levantarme con esa tranquilidad serena pero maybe ese es mi superpoder y tengo que aceptarlo o maybe eso es en otra etapa de vida maybe eso llega después o maybe simplemente uno es como uno es y a veces yo creo que el problema de hoy día es que uno se pasa romantizando la vida de otra persona y uno no acepta la de uno ¿me entiendes? que siempre el de afuera la vida de todo el mundo se ve tanto más cabrona que la de uno porque la vida de afuera son los highlights la vida de uno es el juego completo ¿me entiendes? la vida de uno es los 48 minutos de NBA y la vida tuya para mí es el Sports Center minuto y medio sí porque tal vez tú te encuentras al pana que tal vez ve una vez cada dos meses y ese pana que pues sí tal vez se mantuvo en una carrera más tradicional lo ves y lo que te cuenta es como que ah sí voy a comprarme una casita en X urbanización con mi esposa qué sé yo y tú dices diablo como que maybe me debía haber quedado en ese camino yo pienso que comprar propiedades todavía es un poquito de un scam no un scam comprar propiedades no es un scam retiro lo dicho a lo que me refiero es que no es el único barómetro de éxito de como que ah te tienes que comprar a veces la gente es como te tienes como sal ahora mismo hoy cómprate una puta propiedad y es como dame un break dame un break alquilar no es tan malo tampoco o sea como que no me tengo que hacer responsable de la propiedad lo que tengo que hacer es pagar una renta que sí es un poco más caro que el mortgage pero tú tuviste que dar un pronto tú tuviste que arreglar la tubería así que es un premium por libertad yo creo de uno hacer lo que quiera cuando quiera exacto porque en teoría una renta tú la puedes romper cuando tú quieras y lo sigues por ahí para abajo eso es lo que me decía una de las realtor que me enseñó uno de los apartamentos que fui a ver que fui a ver como 15 porque las cosas están caras con ganas ella me dijo como que ella es realtor ella trabaja en bienes raíces y me decía puñeta a veces yo lo que quiero es alquilar porque yo tengo amistades que de repente las cosas se van pasa una pandemia viene María viene cualquier cosa que pasa cada dos años y medio en Puerto Rico y la persona que alquila puede recoger su maletita y salpa a Bélgica si quiere versus que el que tiene la propiedad se tiene que quedar ¿me entiende? tapando los boquetes del techo si te ata te ata te ata ¿cuáles son tus memorias favoritas de la comuna? es que depende depende de como que pues a qué versión de mí le pregunta o sea yo creo que por lo menos de esta casa de Isla Verde una de las top es cuando yo estuve en ese momento de como hacer los proyectos más random del mundo el pantalón como cuando estuve con la serie del pantalón decoré mi cuarto con unas canastas que encontré en casa del vecino después también él estaba mudándose eso también botó una mesa hice una bola de vasca y la convertí en un en un tiesto como que en ese espacio mental que me encontraba y es que hay momentos que el universo te lo conecta todo como que una ficha te presenta la próxima iba a los thrift stores y hacía yo no sé qué lo que era en ese espacio mental que estuve yo creo que en gran parte porque la casa me lo permitió o sea el espacio que lo tenía en donde nos encontramos estábamos todos como que pompeados haciendo todo lo nuestro esta casa está cabrona en verdad nosotros nunca nunca le hicimos como que ni un video a la casa y cuando cuando miro para atrás en esos videos porque eso sí yo de vez en cuando me encuentro como que viendo mi página así random como que viendo las cosas que he subido como que ay diablo esto fue hace seis meses que lo que era como que qué duro pues son todos aquí en esta terraza todos 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 los que se movieron cabrón fueron todos en esta terraza es como que pues eso siempre va a tener un espacio en ese momento en dorado pues lo que te dije como que ese sofá ese family me encantaba como que bajar y ver qué sé yo cuando estaba la época de deportes ver fútbol ver fútbol ahí ver tele chilear para mí lo que representó dorado que es cool siempre en mi mente es como porque de una manera extraña y no sé si te pasa a ti como que hasta ese momento de mudarnos a dorado que las cosas se me estaban empezando a dar un poquito en tiktok etcétera en casi todas facetas de mi vida yo tenía un poquito de como que feeling de ser un loser pero tú personalmente yo personalmente porque era como pues ya yo estaba picando 27, 28 años volviendo a lo que tú dices todos mis otros amigos estaban ya emprendiendo fully en sus carreras se habían graduado de escuela de derecho etcétera y yo todavía estaba como no se me había dado de una forma que yo yo no estaba haciendo nada yo no estaba siendo chavo yo estaba tratando me levantaba todos los días a josear pero no estaba no tenía mucho para mostrar por eso y de repente cuando me mudé para allá fue como la primera vez que me permití tener ese feeling de tú sabes que tú no eres un loser tú o sea tú te mereces esto que está aquí tú te lo has joseado esto es el fruto de un montón de tiempo que fue como una representación bien nítida en ese sentido ya pero te costaba mucho eso o sea tú antes de eso tú tu autoestima era baja por eso no no mi autoestima nunca ha sido tan baja o sea no me malinterprete yo siempre he pensado que yo he tenido el potencial y la capacidad pero pues los resultados son los que hablan y lo dudaste en esos qué sé yo cinco años que tal vez no se te dio no porque me lo estaba disfrutando y no lo cogía tan yo tampoco lo cogía tan a pecho o sea no era como que se me tiene que dar en tres meses o me voy para el carajo o me quito yo nunca pensé en quitarme porque la alternativa era estar infeliz en un trabajo así que era como o emprendo en algo que me gusta o pues por más dinero que me gane voy a ser miserable y yo creo que en eso nuestro papá nos enseñó mucho o sea en cuestión de que él fue una persona económicamente súper exitosa en su momento pero personalmente eso no le dio felicidad y pues todo esa es su historia para contar pero él tiene su historia de cómo eso resultó y pues yo creo que de cierta manera a veces uno aprende tantas cosas de los papás de uno de las historias que uno tiene alrededor sin darte cuenta que esa fue una de ellas pero que al mudarnos adorado fue como que diablo espérate de repente estamos aquí como que que cool te sentías más legítimo más como que validado más validado personalmente como que finalmente tenés una casa para enseñarle a tus panas como que a caerle a la casa no tanto ni eso pero era más como que sabes que porque yo siempre era bien escéptico yo siempre por más que yo emprendía yo le tenía miedo a soñar en grande yo soñaba realistamente realísticamente como que ah no yo estoy me entienden como y eso fue cuando que se me abrieron los ojos a mano o sea ¿por qué no yo? ¿por qué no yo? sí, sí a mí yo empecé igual yo creo que obviamente yo entré a todo esto en un punto mucho más ¿cómo se dice? como más o sea ya era más una industria más gente lo estaba haciendo había algoritmo más la mierda tú venías de un trabajo bien cabrón o sea sí, sí, sí que ese es su propio o sea a veces es como en el caso mío yo venía pelado así que en teoría no hay nada que perder pero uno viene pelado en el caso tuyo tú dejaste un trabajo brutal en cuestión de lo que te pagaba y el trabajo que tenías porque el trabajo estaba chulo para emprender en esto que inmediatamente uno estaba pelado a veces yo a veces yo pienso en eso como que pienso en qué sé yo cuando yo otra vez tenía ese trabajo y pues invité a mi novio a una vacación en Europa por ejemplo como que esas cosas como que mi vida estaba buena en ese entonces en ese aspecto como que uno a veces subestima porque yo tampoco estoy en el extremo de que yo creo que se ha creado en las redes ahora de odiar los trabajos 9 a 5 si trabajas en una oficina para nada eres como que estás pichándola tu sueño te estás conformando te vas a morir allí infeliz qué sé yo mano en verdad yo pienso que hay un montón de cosas positivas que vienen con esos trabajos un montón de estabilidad un montón de cosas que tú puedes hacer a raíz de eso y yo creo que es todo caso por caso no y también hay que dejar esta pendejada que es lo que yo a veces odio de la experiencia del ser humano que es todo se convierte en en si no estás marchando por este carril entonces no estás marchando por el carril de y qué cojones en el caso de los sueños se supone que todo el mundo tenga el mismo sueño es como tú dices hay gente que añora y sueña con ir a su buen trabajo compartir con sus buenos compañeros de trabajo recibir su buen sueldo tener sus semanas de vacaciones ya designadas y eso es cabrón eso es más válido que válido y no válido a veces de la forma que la gente dice eso es válido pero como te lo estoy minimizando al contrario todo tiene sus pros y todo tiene sus cons a uno en ambas cosas uno sacrifica pero todo depende de lo que uno quisiera y realísticamente cuando uno emprende por su cuenta un negocio lo que sea tú tienes que serlo todo tú tienes que ser el departamento de mercadeo de contabilidad de administración de absolutamente todo por menos dinero garantizado menos dinero por lo menos por los primeros par de años versus pues tal vez tú estás en un trabajito que es exclusivamente finanzas exclusivamente mercadeo te pagan cabrón tienes horas de vacación nada más trabajas hasta las 5 te desconectas después de eso y estás chilling eso en verdad no es para juzgar eso está cabrón eso es un guiso no hay nada es para juzgar yo estoy tan cansado del juicio o sea yo estoy tan cansado de del yo estoy viviendo mi vida pero déjame sacar tiempo para decirte a ti como tú tienes que vivir la tuya o sea que pantalones que o sea eso es casi como el egoísmo hecho vida el yo decirte a ti como tú tienes que vivir tu vida y yo por ser humano sé que ninguno de nosotros tenemos nuestra vida al 100% descifrada por más bien que nos vaya en las distintas facetas de la vida ninguno de nosotros tenemos la vida 100% descifrada porque la vida es frágil y la vida tú te tienes que levantar todos los días y volver a implementar los mismos buenos hábitos volver a ir a trabajar en cualquier momento que uno deje cualquiera de esas cosas se te puede caer todo al suelo verdad pero esa pendejada que tenemos hoy día de o sea es como ya y yo sé que se ha convertido el 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 hablar de la vida de otras personas se ha convertido en lo que la gente en lo que no la gente todos nosotros hacemos como entretenimiento a la hora de reunirnos ah vamos a comer pues que hacemos mientras comemos hablar de viste lo que hizo fulanita viste lo que hizo fulanito estoy cansado me entiende yo también como que whatever en verdad no me importa si o sea a mi no me importa y muchas veces son gente que uno ni ha conocido en verdad yo yo a veces cuando tengo los mejores dates es hablando de como que pues de uno claro de las metas de uno de lo que uno quiere hacer de lo que uno quiere lograr lo que uno ha logrado o no ha logrado como que todas esas cosas es lo más cabrón es que yo creo que la gente a veces se cansa de su propia vida y por ahí y de ahí es que nace el deseo de hablar de la de otras personas o es más fácil hablar de otras personas es más fácil hablar de friends que hablar de uno sí porque es que uno no puede yo creo que a veces la maldición de ser humano que mucha gente siente es como que sabes que estoy cansado de ser yo por hoy por eso es que la gente se da el palo por eso es que la gente sale a janguear sale a ir al cine se da tres cachas de un pitillo para usar términos de la vieja escuela o sea es como por eso es que la gente está siempre como en esta constante búsqueda de un escape porque no hay manera de tú dejar de ser tú abdurmiendo supongo que yo no sé si por eso es que a la gente le gusta dormir yo odio dormir sí o sea para mí dormir es como para mí dormir es como mapear yo no estoy durmiendo mucho últimamente mano de verdad me estoy o sea me da sueño me siento cansado pero me acuesto y por la noche es en el único momento que siento ansiedad cuando ya apago todas las distracciones me voy a acostar son las diez y media once cuando pienso ya como que tarde suficiente que me puedo quedar dormido ahí es que empiezo como que a dar vueltas la mente se van y es como pues es que tú sabes que por experiencia propia eso se convierte como en un factor multiplicador tuviste una mala noche de sueño entonces la noche siguiente ya a la cuando se acerca la hora de dormir empiezas a entrar en ese estado de ansiedad porque sabes lo que te pasó la noche anterior así que la ansiedad de la noche anterior causa que tengas una mala noche de sueño esa noche y entonces de repente ya el efecto dominó está en vigor que a mí me pasa yo tuve yo tuve etapas bien fuertes con esa pendejada a mí yo tuve una etapa que una de esas cosas que hay muchas hay a veces los momentos como eso como me desvelé y eso después se convierten en chiste pero en el momento lo menos que son son un chiste pues a mí me pasó que yo tuve un trauma con que pensé que se iban a meter a robar todas las noches y pues se convirtió en una de esas cosas que me desvelé una noche por esa pendeja porque escuché un ruido pero después la noche siguiente a la hora de dormir me recordé de la noche anterior y volví con la misma ansiedad y lo próximo que yo sea pasa un mes y estamos con la misma mierda ya sí sí es una mierda es una mierda el garo y otra cosa que a veces yo siento que mientras más cansado estoy menos fácil se me hace dormir que yo pensaría que sería lo opuesto sí es que no sé yo no sé o sea cansado digo como que ah estuve todo el día en la playa llego a casa muerto como que no me puedo dormir estoy cansado físicamente pero no me logro dormir sí es que yo estoy como no sé también han sido unos meses que estoy como cargado mentalmente como cansado ha habido muchos cambios muchas cosas tengo un viaje ahora en agosto que va a ser como que pues un plan que nunca pude haber ni fucking soñado que se me dio pero ahora es como que puñeta pues se me va a dar así que tengo que romper tengo que hacer todas estas cosas ¿cuándo es eso? el 1 de agosto me voy hoy estamos diablo eso es ya eso es ya eso es en 13 días eso es la semana que viene no la próxima y es como que pues tengo que tener todos los fucking outfits más cabrones no man no man como que es todo como cuadrar toda la vuelta ¿ya tú hablaste de eso o no? lo puedo hablar sí, sí voy para Copenhagen Fashion Week que es uno de los fashion weeks que más está creciendo en todo el mundo porque Fashion Week son cuatro ciudades las más grandes creo que por ahora se va a quedar como eso así como que las cuatro ciudades OG déjame adivinar New York Londres París y Copenhagen Milán y Milán ah bueno Milán Italia y Copenhagen es como que al lado de Tokio Berlín un par de estas ciudades que son como que pues lo grande suficiente y tienen su carácter suficiente que pues se conocen por ellos mismos pero pues no tampoco es un París un Milán un Londres con ese historial ese contexto pero nada el punto es que siempre me ha gustado eso me ha gustado la moda de los diseñadores de allá y en verdad quiero ir para allá y se me dio y es como que cabrón la planificación de todo eso es como que es la ansiedad porque volviendo a alguien a romper uno es una mierda sí sí ese síndrome de como que estaré o sea estaré ready para esto será el momento correcto la inversión la cosa o sea pero sé que va a estar cabrón va a estar cabrón no eso va a ser un palo y yo soy fiel creyente de que o sea como creador de contenido uno tiene que hacer esas inversiones uno tiene que tomar esos riesgos por eso abrimos el podcast como lo abrimos o sea que cuando tú me lo mencionaste lo de Copenhagen yo lo primero que te dije tú fucking olvídate que tengas que coger un préstamo tú móntate en el avión y vete para allá y el trampolín obviamente pues uno empieza por Copenhagen porque número uno es una ciudad más pequeña o es más accesible para gente como yo que pues tal vez nunca he ido a un fashion week poder entrar a los eventos porque no es tan stuffy o sea tú ves un Paris fashion week y el show de Louis Vuitton el director creativo es Pharrell que él es celebridad de por sí es músico tiene todos sus panas músicos y a esos shows va LeBron James va Anthony Davis va Rao va digo Cañé West ya no pero pues iba Cañé como que pues me entiendes como que el fashion week de Paris especialmente el show de Louis Vuitton es A-list así que pues esas ciudades ya tienen más como que esa tensión de como que ah diablo yo quiero pues por lo menos acercarme a todo ese elenco de gente a Farrell Louis Vuitton toda la mierda igual pasa en New York igual pasa en Milán en Londres como que yo no escucho tanto de Londres pero Londres sigue siendo pues cabrón por más que sea Londres es una de esas ciudades que Lowkey se inventó casi todo pero en verdad sigue siendo como que más o menos medio si Londres es como la posición misionaria si como que se inventó el soccer pero entonces no ganan una mundial hace como 80 años perdieron la Eurocopa iba a ellos iba a fucking Inglaterra pero pues nada cabrón o sea escogí escogí Copenhagen por eso porque pues todavía accesible para gente como yo que nunca ha ido y a la misma vez están haciendo cosas bien cabronas no oye es un palo porque es que como creador de contenido uno tiene que salir de la burbuja uno tiene que exponerse a cosas uno tiene que ver ambientes uno tiene que presentarse dentro de ambientes verse grande o sea y ahí es donde entran esas inversiones y es lo que te digo y en esto que uno hace es jodón y a veces es como que puñeta es básicamente todo lo que tengo a mi nombre pero fuck it es lo que tengo que hacer hermano yo he estado ahora pensando en cómo uno puede buscar inspiración fuera del celular porque eso es lo más importante yo pienso que lo que va a cambiar el juego ahora es la gente que pueda utilizar o sea inspirarse de cosas que no vean en el celular no vean en las redes porque hoy día tú ves marcas de ropa hoy día tú ves negocios que se inspiran de más o menos las mismas cosas como que puede ser una foto de los 80 pero es la misma foto de los 80 que se filtra por todo Pinterest puede ser un video o un juego pero es el mismo fucking juego que todo el mundo ha visto por todo TikTok que la gente está como que aunque piensan que están referenciando cosas viejas ya se han convertido basic esas mismas cosas viejas esas cosas vintage que el que logre buscar inspiración en el mundo físico en otras cosas leyéndote un libro este yendo a un viaje yendo al cine haciendo cosas cotidianas normales es el que va a ganar porque ya cuantas más marcas de ropa podemos ver de ah me inspiré de las fotos viejas de los sopranos o como que los outfits de los sopranos o los outfits viejos de Pat Riley cuando era coach de los Lakers cosas así que es como que pues se siente en niche cuando lo piensa o lo dice pero pues todo el mundo ha visto esas fucking fotos todo el mundo ha visto esas fucking en serie ¿me entiendes? si perfectamente yo creo que también a veces la clave es simplemente no buscar inspiración dejar que la inspiración te busque a ti pero el problema es que si que en el desespero del corre y corre uno siente la presión de buscar la inspiración pero yo siempre lo he dicho y desde que tengo este podcast lo he hablado o sea yo soy fiel creyente de que las ideas son como extraterrestres que te aterrizan en la mente cuando tú estás receptivo a ellas y si tú no las atiendes se van a buscar a otra persona y por eso es que a veces le pasa a todos nosotros que nos pasa a todos nosotros que piensas en algo no actúas sobre eso que pensaste y a los par de días viste que otra persona lo subió ay puñeta eso yo lo pensé hace par de días esa fue la idea que tú no atendiste que se fue y visitó a esa persona y esa persona le sirvió comida le dio una tacita de café o sea que en ese sentido eso es exactamente yo todavía y cada vez es menos el tiempo que paso haciendo esto porque pues es cada vez más cada vez más el tiempo que uno pasa adicto a esta pendejada pero todas mis mejores ideas se me ocurren guiando cocinando bañándome caminando o sea en esos momentos de como que diablo de repente estoy libre y uno se siente yo me siento a veces como un boxeador así moviéndome pero no son las ideas que yo le estoy dando vuelta en mi cerebro ¿me entiende? ¿qué es eso? yo creo que es como y confiar en ese instinto esa idea no la puedes juzgar mucho porque hay veces que uno se pone como se me ocurrió esta idea pero entonces como ah pero eso se parece un poco a la idea que hizo este ah no pero eso va a estar bien charro como que ay ¿cómo lo ejecuto? uno tiene que para el carajo cabrón hacerlo porque igual pensando en la etapa que dije que fue mi etapa favorita de la comuna aquí si yo hubiese juzgado mi idea de pintar unos pantalones con café ocho veces tal vez nunca hubiese estado aquí en un principio ¿me entiendes? porque quien sea tú le dices esa idea te dice como que ah eso suena medio mierda pero no vale precisamente cuando tú estás activo pinté el pantalón le respondí una cosa después le metí un glitter la pendejada cuando tú estás activo cuando tú le estás ofreciendo al universo al mundo esa actividad ese momentum él te zumba para atrás él te pone la mesa del vecino al frente o sea ahí es donde está ese toma y dame energético entre uno y el universo es como un intercambio es una pelea de boxeo yo te meto un puño tú no lo das para atrás o sea que ahí es donde estás porque yo he estado en ese flow state y la realidad del caso es que está en uno las veces que uno sale de eso que uno dice diablo no estoy en la musa no la tengo estoy apagado es uno lo que uno tiene que revisitar son los hábitos de uno que yo estoy haciendo para estar apagado pues me estoy levantando no estoy haciendo mierda pero cuando tú de repente espérate salí a caminar estoy en la playa diablo mira esa palma esa palma parece una pinga déjame hacer un video con la palma pues ahí es donde uno de repente tú estás en ese tom y dame con el universo pero también me he dado cuenta que todo puede subir todo puede bajar pero todo puede volver a subir también claro que no hay tal cosa como que pues ya subí ya bajé pues ya se fue el fin nada es para siempre ni las altas ni las bajas por eso o sea uno puede en cualquier momento uno puede volver a subir lo que sí está científicamente probado es el que gana es el que se queda en la carrera quien único pierde es quien se sale literal las personas que se salen son las que pierden y eso está probado y búscate la persona que tú maybe seguías hace tiempo que pensabas que era un charro pero se quedó en la carrera ganó si tú te saliste y tú eres talentoso perdiste esa es la esa es la única receta que por eso es que y ahí es ahí es donde está la navegación es como una ola pum 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 la estoy surfeando de repente bajó la marea de repente volvió a subir pero me quedé en la yo estoy en el agua bueno que mencionamos a Marco ahorita el comediante venezolano no en el podcast pero antes comediante venezolano ah Marco Marco que yo vi un clip de él de un podcast que él hizo que él parece que pues como yo lo conozco obviamente porque se fue mundial es como comediante slash creador de contenido que pues está viral en tiktok en las redes y que se yo pero parece que él era un comediante con más trayectoria o sea que él venía de antes y el tiktok fue lo que como que lo volvió a impulsar y pues le dio hasta más plataformas de lo que tenía antes que eso mismo que él sale como que hablando de como que pues uno simplemente tiene que estar abierto a los cambios a los cambios y a las cosas nuevas y pues tal vez uno está como que puñeta yo no sé hacer eso pero te presentan una oportunidad y uno cogerle y para el carajo ver qué pasa porque tal vez lo que uno se creía que uno era antes termina siendo pues otra cosa y pues uno se convierte en la otra y está cool y a nadie le importan las 10 cosas que charreen siempre y cuando la número 11 sea el palo pero si no charreas 10 veces no vas a llegar al palo si te quitaste en la octava nunca te vas a enterar cuál fue la número 11 que ese yo soy fiel creyente de esa pendejada mantenerte en el juego mantenerte activo mantenerte guardiando manos activas ¿me entiende? ese día no tienes el tiro pero sigue tirando y que es lo más que va a extrañar la comuna en cuestión de como que la compañía que es irónico ves porque una de las razones principales que nos mudamos es porque ya yo creo que todos necesitábamos nuestro espacio y no de forma mala o sea no es como que ah esto pasó lo otro lo digo más para las personas que lo están viendo que necesitábamos como que yo para hablar por mí yo necesitaba mi espacio yo ya había llegado a un punto que tenía tanto en el o sea tengo tanto en el plato estaba haciendo tantas cosas que lo más que yo quería hacer era después de un día largo después de hacer 15 cosas llegar a casa y como que poder respirar en mi propio espacio no tener que responderle nada a nadie no tener que responderle nada a nadie por más benigno que sea simplemente no tener que estar en la presencia de nadie porque por más extrovertido que yo puedo ser yo también puedo ser bien introvertido y necesito esos momentos de recarga como un teléfono pero aún así ahora que yo esté en mi apartamento y de repente pues uno sí la chulería de estar solo y eso pero la energía de o sea esa mecha en el culo como quien dice de la compañía de la energía de del calor humano que había en la casa yo creo que es lo más que voy a extrañar obviamente vivir con ustedes porque yo si yo sé que ahorita yo dije que no soy tan nostálgico pero si una parte de mí pensó como que cuando ya oficialmente nos mudamos ayer pues hubo una parte hubo una parte de mí que estuvo consciente de que esta es posiblemente la última vez en la cual vamos a vivir juntos de esta forma más allá de aquí en adelante es como pues cada cual hará su vida hará su familia obviamente nos seguiremos viendo a súper a menudo pero es una etapa nueva yo creo que una manera distinta de ser no es ser familia pero yo creo que pasa con todo ¿verdad? porque pues sí pero no con todo porque nosotros hicimos algo bien distinto sí pero a lo que a lo que me refiero es que pues todo el mundo se cría con no todo el mundo pero pues qué sé yo pues si eres afortunado pues te crías con una familia con hermanos papás lo que sea y pues qué sé yo los primeros 18 años te crías con ellos en la misma casa después cada uno se va a la universidad o hacer lo que vayan a hacer y todo el mundo se va a ir individual pero después normalmente hay un periodo donde todo el mundo pues regresa más o menos donde pues ya somos adultos pero todos estamos aquí estamos como que pues todavía se siente bien clara la diferencia entre pues tú eres mi mamá tú eres mi papá nosotros somos los hijos pero después mientras va pasando el tiempo creo que esas líneas se van como que borrando uno va creciendo tal vez llegas a los 30 ya te sientes un poco más pues como que seguro de sí mismo tus papás se van poniendo mayor tal vez esa relación cambia por completo en cuestión de pues ellos te cuidaban a ti ahora tú los cuidas a ellos es como que todo etapas de vida es extraño no y en ese sentido yo me sentía bien afortunado porque mucha gente que maybe te lo dijeron a ti también es como ay Arlo pero como tú puedes ya son adultos etcétera yo lo que quiero es mi espacio tú sabes que a veces como mismo añoro en estas últimos meses añoraba mi espacio hay otra parte de mí que piensa que el espacio está un poquito overrated porque el ser humano es un ser nosotros venimos de compañía venimos de crear comunidad nuestro fuerte yo creo que es crear comunidad es la razón que hemos predominado sobre cualquier otra especie hemos logrado crear comunidad protegernos lograr operar más allá de el individualismo del egoísmo y operar para una sociedad para un país lo que fuese y era cool o sea en ese sentido de los momentos más random los juegos de baloncesto o sea el uno no tener que verlos solo el poder verlos contigo o sea como es el jugar Nintendo como que esos momentos de compañía de que de otra forma hubiese sido uno en la casa de uno tirado solo ahí como que viendo la selección de Puerto Rico a las 4 de la mañana contra Italia en el mundial o a veces surge un momento en el desayuno donde pues tal vez si tú vives con gente pues hay un chiste o como que pasa algo que pues no te lo esperabas o quería en teoría estar solo pero surge algo cool ajá que en otro momento viviendo solo hubiese sido tú escuchando un podcast tirándote un par de huevitos exacto sí que había más espontaneidad en ese sentido y había más o sea es como la compañía es curiosa porque a veces uno le lucha pero es lo que es precisamente la medicina que uno necesita a veces uno quiere estar por lo menos en mi caso uno quiere estar solo pero mientras más solo quieres estar más la compañía necesita es raro es raro porque eso no le quita que necesita todo el mundo necesita su espacio pero también como el responderle a alguien te mantiene en el juego como mismo te mantiene en el juego lo que hablamos ahorita de estar activo en el trabajo etcétera yo creo que lo más que yo voy a extrañar es eso pero a la misma vez nosotros nos vamos estamos a cinco minutos nos vamos a ver casi todos los días que en ese caso la comuna no es que va a cambiar mucho en nuestro caso nuestra familia es bien cercana también porque pues aunque nosotros no vivíamos con nuestra madre la veíamos yo creo que casi todos los días vamos a su tienda hacemos que ya de por sí pues tenemos una relación como que bien apegada yo pienso porque aunque sea nos pasamos allí en el negocio siempre pues nos ayudamos uno al otro sí pero va a estar interesante yo en verdad estoy súper contento que lo hicimos estoy súper contento que como que tuvimos esa experiencia yo a veces pienso para atrás y digo como que ¿por qué yo acepté este como que yo hice? o sea no de una mala manera pero pensando en como en el ceba que dijo ah sí full vamos para la comuna como en qué tú estabas pensando porque obviamente en el momento que pues estábamos viviendo allí en Dorado súper lejos pagando un montón yo todavía no sabía qué carajo estaba haciendo fue una decisión errática sí pero yo creo que fue una decisión que tu subconsciente como que te como que tú estabas en el precipicio y tu subconsciente te empujó no te dejó pensarlo mucho porque si uno pensar las cosas demasiado por lo general resulta en uno optar por lo seguro por lo inseguro por lo seguro que resulta ser escuchar al lado inseguro de uno ¿sabes? como que no no lo hagas tenemos un buen trabajo estamos aquí o sea ¿para qué te vas a ir a pagar más? para estar más lejos como tú buscando apartamentos como que coño debo aceptar este apartamentito más barato porque es lo responsable pero en verdad uno sabe que uno quiere el que cueste un poquito más y es mejor sí puñeta y es como que para qué caras uno trabaja para se supone que uno puede invertir en la calidad de vida de uno a veces es como uno quiere ahorrar a veces uno quiere ahorrar en las cosas más extrañas es como que gasto felizmente 300 pesos en la ala comiéndome dos rolls de sushi pero no me tengo que ahorrar 100 pesos en la renta o si es para el gym no eso es caro con codones pero para el restaurante ah olvídate de eso se fueron los pesos es increíble en verdad como porque yo o sea en una noche ya uno hoy día un restaurante puede gastar 100 pesos sí fácil y eso se va en un segundo pero para algo como un gym un cualquier cosa ¿empezó el mes? ah está cabrón ¿cuánto llevamos? a diarle un cojón duro la comuna sigue pero no sigue el podcast sigue estamos activos oye y déjanos saber hicimos lo de chin chin chino en Oriental China eso fue un palo eso fue un palo ese tipo de contenido estuvo brutal déjanos saber qué otro tipo de contenido así quisieras ver a quién más visitamos qué hacemos estamos pendientes la comuna este es el último episodio que van a ver aquí pero no es el último episodio que van a ver la comuna la comuna long live la comuna votable no es el último episodio no es el último episodio ahora vamos a ver